¡Hey muy buenas chicos y chicas! Acá En un gameplay de Skywars La de Skywars De la prueba de todo No se porque dije Skywars Que estaba grabando Skywarden antes Pero bueno Ya, a ver No, así ya lo abrimos Oh, que no me guste que se vea así Ya dormimos en el checkpoint Ahora hay que saltar esto ¡Salto en la fe! Vamos ¡Uh! A ver ¡Directo al cielito! La 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 Este cubo de agua no sé cuándo lo tuve Que igual ¿Y eso? ¿Eso va a venir? ¡Ese parkour! Me dejó un cofre ¿Va a venir ese parkour? ¿No hay el cero calún? No Bueno Entonces hay que decir que tenemos para rato Es checkpoint y no hay ninguna cama No hay ninguna cama ¿Y cómo es tan antigua la versión? Hay que mirar Hay que mirar Porque si hay Aquí Hay un lado ahí Por algo que esto es complicado Llega Aquí tengo un rato con Chief Sin el Chief no hago nada No Después debo que tirarme justo en esa parte de la lava Vamos Vamos No me gusta este barco Y bueno, nada No Vamos Sorry Ya que soy trampa Ya volvamos para arriba Ya Y después debo de nuevo Este truco que yo me lo sabía Me acuerdo que lo Me lo sabía hace tiempo Pues nunca lo he hecho Ya Vamos A ver Solo ten confianza Sonará loco Pero debes lanzarte a la lava Ve que dije Con el cubito lava Me lanzo No Vamos Vamos Con el cubito lava Y ahora Prueba 14 Y suena hasta la 20 Laberinto ardiente Tienes permiso de apagar llamas de fuego Ya vamos Y a la derecha Este cubo de agua no me acuerdo cuanto lo tuve Pero si este cubo de agua Este cubo de agua A ver que hay acá No Vamos Derecha Izquierda Siempre cuando alguien Siempre cuando alguien Está perdido Va a ver el lado izquierdo Lo has conseguido ¿Ves que les dije? No hay nada acá Melón ¿Melón? ¿Melón? Mientras no nos pasó nadie Este día en la parte 3 No me han muerto ninguna Casi murimos Pero el cubito de agua No salvo Me acuerdo Donde usé La primera de este truco Y no me funcionó y morí A ver Prueba 15 Ahora que harás Necesito un bloque específico para lanzarlo Puedes coger el bloque rojo Pero piénsalo bien Ya por qué Ah por eso No hay que sacar No esto no hay que romper nada Espera Ven Ya Oye igual Ya cuando hay un arco Cuando hay un arco Hay que la Vamos a pasar a violar A ver Ahora Adelante La luz No estará contigo Solo puedes iluminar Con la antorcha roja Ya es solo donde te quieres Iluminar Para iluminar Bien Poniendo Poniéndola donde tú quieres Iluminar Ya A averiguarse No Todavía no se ve Esto me lo dio Y todavía no cayó para aquí Puede que son A ver No Fuck Como muere Cuántos diamantes Tenía Cuánto Mi cubito de agua Era mi cubito Era mi cubito No Pon mi cubito Pon mi cubito Pon mi cubito ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Por mi cubito Ya Todo esto es por mi cubo Por mi cubo Que me salvó la vida Ya no lo tengo acá Vamos Vamos Uy No Aquí no La verdad Estoy bien perdido aquí O parece que me debo que tirar ¿Me debo que tirar? No No me debo que tiro Bueno Bueno Por mi cubito Por mi cubo Así que no avanzamos Igual no avanzamos A ver ¿Qué avanzamos? A ver ¿Qué harás? Rueda 15 Sí Igual avance el parkour De nuevo Uy Por mi cubito Por mi cubo Por mi cubo Por mi cubo No me voy a rendir Hasta que Tenga de nuevo Al hermano gemelo De mi cubo ¿Tiene hermano gemelo o no? Sí tiene Sí tiene Pero no tiene Pero no tiene Sí tiene Pero no tiene Sí tiene Sí tiene hermano gemelo Mi cubito Y se me va Cubito Vamos a buscar el cubito Ya Acá de aquí Acá de acá No Cubito Cubito Voy a Voy a buscar el cubito ¿Por qué abrí? Pero aquí Me quede No Pero Espera Aquí Me queda Atrapa ¿Se puede que Me queda Atrapa Cubito Ahí me llegó A ver A ver A ver si Sé que En los mapas Estos mapas No se rompen Pero Había que hacerlo Uh Ya Ya Por cubito Bueno El mapa Está entero Roto No hay O el mapa Termina hasta aquí Yo sabía Lo que salía En un blog De notas ¿Qué no era Hasta acá? Bueno Uy Pero Con ¿Algo hice mal? Esto lo voy a liberar Con la entorcha roja ¿Eso qué significa? ¿Aquí no hay nada? No Uy No Que me enredo Disculpen por esto Pero No Va a haber un pequeño corte Hasta que encuentre La salida Porque quedamos Atascados acá Y nos fuimos Bueno Ya Lo encontré Donde estaba La salida ¿Se acuerdan Que Yo me tiré Y morí? Bueno Bueno No sé Por qué No funcionó De donde Había muerto Ahora me había quedado Hasta acá Hoy Y disculpen por Demorarme Ahí Pero Era la única opción ¿Qué emoción? Representa el color rojo Prueba 16 Envidia Vergüenza Furia El mismo Lo mismo El rojo Pero Red El rojo El siempre Se pone Furia Furia Red Así Entonces Es furia Gracias por Mi amigo Red No me sé El llevador Vergüenza No sé El vergüenza Dice El rosado El otro No me acuerdo Cuál es Ya Puria 17 Puedes sacar Alimento Pero No todos Ni mucho Puria 17 El jardín Secle No destruye A las plantas Busca La idea De la salida Y la salida También No Bueno Hay que buscar La planta Un regalo De la naturaleza Manzanita A ver ¿Qué más? Si no No puedo romper Bloque Yo Yo Lo habría Destruido Todo Así Ay aquí Está la salida Un regalo La pasé Ya Ya Que soy Trampo Ya Porque no hay pasión Prueba 18 Las llaves Las llaves De la luz Hay cuatro caminos Escoge cuál tomar Primero Cada camino Encontrarás Una llave Para abrir Abajo Cuatro puertas Que te vieron De la luz Pero no No vamos a hacer Más ese truco Que hicimos ahí Y tenemos que ir por eso Y aquí vamos a dejar El episodio Voy a grabar Seguido Voy a despedir Y lo voy a empezar Tiro Y Espero que les guste Tiro La Hice Clase Y Chao Chao Yo De Demante Boom 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 Boom